Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Hizo Dios un sarape bordado con sol y del cielo un sombrero de charro moldeó Luego formó las escuelas con luna y estrellas Y así a mi tierra vistió Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es No, no hay arco iris que pueda igualar el color de mi tierra, su cielo y su mar Dios te formó para ser el orgullo del mundo, te dio bendiciones sin par Ay, caray, caray, qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Qué linda es No, no hay arco iris que laúsica ¡Suscríbete al canal! 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 El color de mi tierra, su cielo y su mar Dios te formó para ser el orgullo del mundo Te dio bendiciones sin par Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita Qué linda es, qué linda es Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita Qué linda es Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita Qué linda es Hizo Dios un sarape bordado con sol Y del cielo un sombrero de charro moldeó Luego formó las escuelas con luna y estrellas Y así a mi tierra vistió Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita Qué bonita, qué linda es No, no hay arco iris que pueda igualar El color de mi tierra, su cielo y su mar Dios te formó para ser el orgullo del mundo Te dio bendiciones sin par Amén 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 Gracias.